¿Estás bien, la amiga, por vos? Bueno, ¿estás bien? Lo que vamos a hacer es primero el chamanismo y las plantas, después los espíritus, las memórias, las visiones, las visiones, la conciencia, la percepción chamaníca, ¿sí? Somos de prés, estás un poco en la cama, ok, bueno, yo estoy seguro. Ok, vamos a hacer todo. Guillermo, ¿usted puede decirnos qué es el chamanismo? El término chamanismo es bastante amplio, quiere decir en cuanto acerca de la práctica del conocimiento tradicional al respecto de la parte psicomédica de los pueblos indígenas o pueden ser de grupos sociales. Entonces, una persona que tiene conocimiento auténtico, que utiliza sus conocimientos, bueno, para nosotros es el chamán o el conocimiento es el chamanismo. ¿A un nivel social, qué papel tiene un chamán? A nivel social, un chamán dentro de los pueblos indígenas es como un líder espiritual, es un guía espiritual, ¿no? Para su pueblo, tanto para su vida cotidiana como también a nivel espiritual, ¿no? Entonces, el chamán es una autoridad dentro de su pueblo, de su comunidad, ¿no? Dentro de su grupo, ¿no? Entonces, eso es el papel que juega el chamán dentro de los pueblos indígenas. ¿Cómo volvemos un chamán? Se vuelve a través de muchos años de un aprendizaje sobrenatural, ¿no? Porque uno tiene que entrar a una disciplina, a autodisciplinarse, tanto a nivel psicológico como también físicamente, porque se tiene que limitarse de la vida natural, ¿no? Porque su comportamiento, su alimentación, su trabajo, todo es limitado, ¿no? Entonces, uno tiene que ir escalando el nivel del conocimiento. Entonces, para ser un buen chamán requiere un buen tiempo, como un año o dos años para ir ganando tanto el conocimiento y la técnica de las prácticas y como también el uso de las plantas medicinales. Bueno, las etapas es en un primer lugar que uno entra como un aprendiz, ¿no? Luego, la purificación y luego ya adquirir el conocimiento, la energía, el distinguir las energías, distinguir su parte espiritual, que se llama, ¿no? O la parte psicológica, luego, la claridad de la mente, ¿no? Porque uno tiene que ir desarrollando su conocimiento a medida de las etapas, ¿no? Hasta que sea un... que se califique como un chamán o curandero. Lo que puede elegir es otro chamán maestro o como también puede ser la propia comunidad que... donde vive el chamán, ¿no? Puede ser... o como también puede ser la misma familia, ¿no? Entonces, ellos son los que pueden ya dar el nombre de chamán. ¿Cuál es el papel de las plantas sagradas? El papel de la planta sagrada es de que los genios o los espíritus de la planta tienen la responsabilidad de guiar al aprendiz o al curandero pueden trazar la persona a un objetivo y los espíritus o los genios están aptos para enseñar a la persona, ¿no? Son más que todo guías, a la vez maestros, y por los cuales nosotros los llamamos como plantas maestras, ¿no? Porque a través de estas plantas uno puede desarrollar su consciente o como también su parte espiritual, ¿no? Y como también su parte intelectual o física, ¿no? ¿En qué tiempo sabes si las plantas guían el aprendizaje o el chamán? Bueno, cuando uno verdaderamente se compromete estar dentro de este aprendizaje, cumplir todas las disciplinas, Entonces, los genios o los espíritus de las plantas están de acuerdo con el hombre, entonces los mismos espíritus, ya sea mediante sueño o mediante apariciones, pueden indicar el tiempo, la disciplina, cómo debe seguir el aprendiz. ¿Qué diferencia hay entre los espíritus de la chacruna o de la ayahuasca? Bueno, la diferencia es que la chacruna mayormente funciona la parte psíquica, ¿no? Para aclarar las visiones, ¿no? Para aclarar la evidencia, ¿no? Para desarrollar el consciente, ¿no? Es más que todo tiene una propiedad energética más psicológica, ¿no? Pero en cuanto acerca de ayahuasca, sí tiene una madre, tiene varios genios que pueden entrar dentro de su mundo de la ayahuasca, ¿no? Pero en sí, la ayahuasca tiene un espíritu que si uno quiere aprender o encontrar alguna cosa, entonces uno puede tomar contacto con este espíritu de la planta. Entonces, en esta planta, como dije anteriormente, están comprometidos a enseñar al hombre. ¿Quiénes son los espíritus de la naturaleza? Bueno, llamamos así, creo que debería ser mucho mejor para que la gente pueda entender como genios o genes de las plantas, ¿no? Estos son los que se componen dentro de una planta, dentro del mundo de la planta. ¿Y por qué decimos nosotros los indígenas como espíritu? Porque estos espíritus parecen al ser humano, ¿no? No tienen ninguna diferencia, no son anormales, ¿no? Son muy semejantes a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Pero en otras plantas ya estos genios se diferencian, ¿no? Tienen otras formas, ¿no? Ya no son como, ya no aparecen como el ser humano, ¿no? Tienen sus propias formas, ¿no? Pero uno tiene que adaptarse a estas formas, ¿no? Para estar bien con los espíritus. ¿Qué son estas formas? Bueno, algunos, como dije, anormal. Puede ser la cara más chica, o puede ser más grande, ¿no? Pueden ser personas grandes, o divinutos, así, ¿no? Se distinguen de uno al otro. ¿Podemos hacer una clasificación según el tipo de genios? Sí. Por ejemplo, los espíritus de Marosa, ¿no? Que es una planta maestra que nos enseña, nos abre las puertas de la superficie del agua, ¿no? Entonces ahí se puede encontrar varios espíritus. Por ejemplo, sirenas, nifas, bueno, en fin, otros espíritus de los animales del agua. Por ejemplo, de anaconda, ¿no? De los delfines, ¿no? De los grandes boas que acá se llama yacuruna, ¿no? Entonces hay infinidad de espíritus, ¿no? Por ejemplo, si son espíritus que pertenecen a la anaconda, ¿no? Son mujeres como shipibas, ¿no? Pero la frente son chatas, ¿no? Entonces ahí se puede distinguir. Por ejemplo, un espíritu de la renaquilla, ¿no? Por decir, de este árbol, ¿no? Son espíritus que pueden encontrarse dentro del bosque, como también se puede encontrar en el espacio, ¿no? Entonces estos espíritus son, como dije, como los seres humanos, como shipibos antiguos. Se visten de esa forma, hablan shipibo, ¿no? Entonces se puede comunicarse con ellos, ¿no? No se les puede tener miedo porque se parecen mucho al ser humano. Quisiera saber si cada espíritu tiene su propia enseñanza. Bueno, sí, claro que más que todo, claro que hay también como individuales, mayormente viven en grupos los espíritus, ¿no? Entonces estos espíritus tienen un encargo, ¿no? Por ejemplo, si una persona quiere solamente conocer el uso de plantas, no puede utilizar, puede enseñar. Por ejemplo, si yo quiero aprender de planta, entonces este espíritu me dice, esta planta se utiliza así, en tal enfermedad, ¿no? O en tales casos, como hay que utilizar, ¿no? Entonces, otros espíritus te pueden enseñar también debajo de la superficie de la tierra, del agua, del espacio, el fuego, o como también de todo lo que es de las nubes, ¿no? Sé que hay grupos de espíritus que están específicamente donde me puede llevar al hombre para poder enseñar. ¿Ellos pueden contactar los occidentales como los chipibos? Sí, 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 pero así como le digo, uno tiene que someterse a una vida, ¿qué te puedo decir? Autodisciplinarse para eso, ¿no? Pero yo creo que todos los... ¿Para qué? Para que puedan vivir como tales, ¿no? Por ejemplo, nosotros los indígenas entendemos, ¿por qué? Porque convivimos con la naturaleza, convivimos con los espíritus, tenemos nuestro concepto tradicional, tenemos conocimiento de nuestra cultura, y conocemos, ¿no? Respetamos a los ríos, respetamos al bosque, respetamos a los árboles o plantas maestras, pero en sí los occidentales no, porque desconocen estos conceptos tradicionales, ¿no? Entonces ya tienen otro nivel de cultura, como dicen, más avanzado, más tecnología, ¿no? Bueno, están más desarrollados. ¿Y cómo aprendemos a interpretar las visiones? Bueno, lo que se interpreta en cuanto acerca de las visiones, eso requiere tiempo para conocer, ¿no? ¿Cómo también hay personas que tienen esa facilidad de entender? Lo entienden, ¿no? Perfectamente. Y si uno no conoce, entonces, la misma, la propia intuición, o puede ser el propio desarrollo del autoconsciente, uno puede ir captando, diferenciando, ¿no? o como también puede ser enseñanza de los espíritus que uno puede desarrollar. ¿Piense que un shaman tiene el papel de ayudar a interpretar las visiones? ¿Y cómo? Sí, porque el shaman vive constantemente dentro de esa práctica, entonces conoce, ¿no? Porque a veces no puede conocer el shaman, pero en sueño, o mediante sus prácticas shamanicas, puede encontrar la respuesta de los espíritus o de las plantas. Y puede, puede repetir, repetir, repetir también, o repetir, que... Repetir. Repetir también. Que, que el shaman te puede ayudar a interpretar la pregunta, la pregunta. Pero usted cuando contesta, contesta con sí. Bueno, yo digo sí, claro que no todos, ¿no? Hay shamanes que son, ya, que vienen trabajando buen tiempo, tienen todo el conocimiento, entonces, los que inician recién, o... Hay también personas que a veces dicen que, que conocen, pero a los finales no, ¿no? Pero, hay shamanes que interpretan, muy bien. ¿Cuál es el papel de los ancestros durante las ceremonias? Bueno, bueno, el papel de los ancestros, todo depende, del shaman, que está practicando en el momento. y el shaman, y el shaman quiere ayudar de los ancestros, puede llamar, puede atraer, ¿no? y puede trabajar con los ancestros, ya sea para curar, descubrir una cosa, o hacer otras cosas, puede, puede ayudar los ancestros. Pero cuando no se necesita, uno mismo puede hacerlo, con participación de otros espíritus, o como también, confiado en su conocimiento. ¿En qué tipo de ceremonia, se necesita los ancestros? Bueno, puede ser, en caso de que, se quiera, traer, hurikatán, luso, luso, hurikatán, ¿En qué tipo de ceremonia? Sí, como le decía, para traer, espíritus de personas enfermos. Disculpa, ¿puede repetir la pregunta, como los ancestros, son necesarios, cuando? Sí, los ancestros, son necesarios, cuando, se quiere traer, espíritus de otras personas, más vivas, ¿no? Cuando una persona, está, muy enfermo, de repente, no está con el espíritu, entonces, uno busca, entonces, ellos, los ancestros, pueden traer, ¿no? O como también, para otros tratamientos, de alguna herida, de alguna herida, bueno, una enfermedad desconocida, entonces, ahí pueden, ellos ayudar, o como también, cuando, una persona muere, y el espíritu de esta persona, siempre está en la casa, haciendo escuchar, bueno, como dicen, sufriendo en la tierra, entonces, los ancestros, se puede tomar contacto, con los ancestros, para que lleven, ese alma, que está sufriendo en la tierra, ¿no? Para esos casos, ¿de quién, son esos ancestros, del chamán, o del, 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 bueno, puede ser, de cualquiera, pero, aunque sea, ancestro, no necesariamente, ¿no? también se utiliza, bueno, es un caso especial, por ejemplo, si una persona, enfermo, sufre mucho, en la cama, ¿no? entonces, el chamán, lo que puede hacer, eh, traer a los ancestros, y que, lleven, el espíritu, de la persona, que sufre mucho, ¿no? pero para eso, hay que hacer, un acuerdo, con la familia, ¿no? para que ese enfermo, no sufra mucho, ¿no? ¿Dónde viajemos, durante las visiones? Bueno, durante las visiones, uno puede llegar, a, a ciertos lugares, tal vez, cuando era niño, allá puede viajar, ver su pasado, puede, ver su presente, puede ver su futuro, ¿no? o, puede viajar, donde uno quiera, ¿no? pero para eso, eh, uno tiene que tener, un, un valor, ¿no? tener mucho valor, ¿no? y tener esa capacidad, de cómo viajar, y regresar. ¿Qué parte de nuestro cuerpo, viaja, durante las visiones? Bueno, en sí, el cuerpo no viaja, pero sí, puede viajar, el, el espíritu, o la parte del, el consciente, ¿no? o el inconsciente, bueno, cualquier de, de estos elementos, puede viajar, pero en sí, también regresa, ¿no? pero, hay que tener bastante valor, en, en estas cosas, ¿no? porque, bueno, están bien para uno mismo, porque estas cosas, no se puede contar, aquí, allá, a cualquiera, porque, no lo van a entender, ¿no? entonces, es mejor, un poco, estar un poco celoso, de estas cosas, ¿no? ¿Qué representa el ser, la serpiente, en las funciones? Si es en, en la planta, uní, ¿no? uní, que es este, ayahuasca, en las visiones, que, se puede encontrar, a la serpiente, es la madre, de, de la planta, ¿no? que representa, eh, esta serpiente, puede ser también, un medio de viaje, este serpiente, también puede ser, un maestro, en la enseñanza, ¿no? y esta serpiente, siempre se aparece, cuando, alguien toma, esta bebida, ¿no? entonces, eh, está muy cerca, porque, como vuelvo a decir, porque es la madre, de la planta, ¿y cómo uno sabe, eh, qué, qué parte, de, si es la madre, o si es el vehículo? bueno, según nuestro concepto, ¿no? la presencia, de, de la serpiente, es la madre, puede ser, a la vez, como un vehículo, ajá, y si es un vehículo, eh, piensa usted, que encarnémoslo, o, o es diferente, de lo que somos, es diferente, es muy diferente, pero así mismo, en la vida natural, por ejemplo, acá tenemos ayahuasca, ¿no? si usted, a mediodía, o en la mañana, si usted, se pone por ahí, y está viendo, puede aparecer una víbora, una serpiente, una serpiente, de color amarillo, con negro, ¿no? o, 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 o en caso contrario, puedes, puedes ver una mujer, es el espíritu, de la planta, ¿y qué representa la araña, o los monstruos, pero la araña? la araña, puede representar, ciertas cosas, puede representar, como, como también, la energía positiva, como por otro lado, también puede representar, la energía negativa, ¿no? pero todo depende, de saber utilizar, para que, las dos cosas, puedan funcionar bien, ¿cuántas dimensión hay? bueno, para nosotros, hay doce dimensiones, pero mayormente, la mayoría, de los curandores, de los curanderos, de este tiempo, de este siglo, llegan a seis, falta otros seis, ¿no? entonces, hay un conocimiento, que está, a medias, ¿no? el conocimiento, o la práctica, no es totalmente, que se está utilizando ahora, ¿no? porque, hay tres, tres tipos, de chamanes, ¿puede explicar las diferencias, entre los tres tipos de chamanes? bueno, en cuanto a cerca, los unaña, los unañas, son mayormente, eh, curandores, eh, chamanes, que tienen, ese conocimiento, de curar, enfermedades, eh, traumas psicológicas, eh, los más fáciles, ¿no? utilizar plantas, ¿no? en esos casos, el muraya, es un chaman, que, está conectado, con los espíritus, ¿no? entonces, siempre trabaja, con los espíritus, siempre está participando, los espíritus, siempre está recogiendo, misiones, o encargos, de los espíritus, ¿no? así que, eh, siempre está en contacto, y el muraya, es una persona, también, que está, casi con el igual nivel, del muraya, ¿no? pero, su técnica, su especialidad, es, manejar, dardos mágicos, ¿no? son objetos, en, en, físicas, o materiales, que el, que el shaman, lo puede transformar, en un, en un instrumento, en un arma, mágico, pero, esta parte mágica, nosotros utilizamos, conocemos, eh, a través del desarrollo, del consciente, no es una magia, occidental, ¿no? por ejemplo, magia negra, magia roja, verde, o amarilla, no, propiamente, de, de, de los pueblos indígenas, ¿Usted no puede, estar en un, solamente un tipo, dentro de esos, tres clases, de, de shaman? Yo estoy, en el grado de muralla, ¿no? Entonces, yo, cuando quiero, hago contactos, con los espíritus, estoy en otro, en otra realidad, estoy en otro, mundo, ¿no? Pero, mayormente, yo trabajo, con, con la energía de la tierra, de las plantas, ¿no? Pero cuando yo encuentro, enfermedad, muy, muy fuerte, muy desconocido, entonces, yo traigo, otros espíritus, del universo, para que, trabajar con ellos. ¿Vale? ¿Es un espíritu ser? Ajá, 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 Gracias. Sí, si entendió lo que decía, es decir que un chamán puede recibir un mensaje afuera de las ceremonias. Puede recibir dentro de la ceremonia o fuera de la ceremonia, puede recibir mensajes telepáticamente o como también puede recibir mensajes por medio de aves. Lluvia loco. Según el tiempo, ¿qué progresión hay en las visiones? Bueno, el progreso en cuanto acerca de las visiones. Entonces, cada vez que uno puede hacer una buena disciplina, entonces cada vez uno profundiza las visiones. ¿No? O como también puede tomar uno contacto con los espíritus más superiores que los otros. ¿No? Entonces es por eso que uno va profundizando las visiones con las dimensiones del universo, ¿no? ¿No? Con seres muy antiguos, con seres con mucho conocimiento. ¿No? Y además uno también se prepara más, ¿no? Tiene más conocimiento. Pero todo esto, así como le digo que uno tiene que tener una vida disciplinada. ¿No? Si no se entra a una vida disciplinada, disciplinada digo así porque hay limitaciones de los alimentos, Hay limitaciones de las bebidas, hay limitaciones en la conversación, en la forma de pensar, ¿no? Estar puro, purificado, ¿no? Entonces, en base a esa disciplina, uno puede captar las visiones, el conocimiento, los contactos con los espíritus y seguir avanzando hacia el fondo de la parte espiritual.